Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Espectacular los fichajes, Celso, viene de España, Gaby Torres, figura de Panamá que viene aquí a tomar la camiseta número uno porque él quería ser figura Una planilla de envidia, de lujo, el Ferrari del campeonato nacional Y hoy perdió, quedó eliminado, se le estallaron las cuatro llantas al Ferrari y se estrelló contra un equipo que es colero de Guatemala que no tiene historia en CONCACAF y que de una vez le trajo abajo toda la ilusión a la liga Ahora es más, escuche muy bien, si la liga clasificaba ni siquiera tenía que pasar a cuarto de final Se iba a semifinales de forma directa La liga no jugará ni semifinales, ni liga de campeones de CONCACAF La liga no tiene técnico hoy que maneje el Ferrari Por el bien y el respeto de la institución, Luis Marín tuvo que haber renunciado en esa conferencia de prensa O por lo menos mañana la liga tiene que salir y decir No hay técnico de momento para la liga que maneje el Ferrari Porque se estrelló contra una pared, no pagó Riteve, no pagó Marchamo, no pagó absolutamente nada La liga empató 2 a 2 contra el Guastatoya o le empataron, le remontaron el partido Y ha sucedido un ridículo más para nuestro fútbol No lo veamos solo como la liga, veámoslo como el ridículo generalizado del fútbol nacional Señor País, ¿cómo le va? Buenas noches El Ferrari se ha estrellado contra un paredón de color amarillo y verde A ver, lo estaba pensando mientras vos hablabas qué decir del ridículo Y no hay que demeritar, no hay que demeritar para nada Cómo ganó la serie el equipo de Guastatoya Pero, como al final dijiste, muy bien con tus palabras En lo integral del fútbol nacional y en lo integral de esta institución tan grande como Liga Deportiva La Juelense Con los últimos movimientos, con las últimas grandes cosas que ha hecho a nivel institucional Creo que en lo deportivo dejó de viendo y es un fracaso Guau, qué triste, ¿no? Porque hoy hemos tenido un día desde muy temprano Con la noticia también de Manfred Estamos a pocos días de enfrentar la eliminatoria Que estoy súper asustada también Porque yo creo que ahora en estos tres partidos nos vamos a dar cuenta Si estamos o no para enfrentar el Mundial Entonces ha sido un día de muchas situaciones, emociones encontradas Negativas Sí, porque hay cosas, digamos, tengo mis puntos de vista con Manfred Que también me pongo los pies y me pongo los tacos como los tuve en algún momento del muchacho Pero también tengo otras cosas que decir sobre ese tema Y con esto de Marín, yo ya lo he dicho Volviendo ahora a la cancha, lo que hace el equipo de la Liga Vas ganando 2 a 0, Marín Como en el segundo tiempo, en los primeros minutos, te echas para atrás Porque vas a defender ese 2 a 0 Es un equipo grande, un equipo que en tu casa tienes que ir a buscar más bien un 3, un 4, un 5 Hay que faltar el respeto al rival Entonces hay jugadores ahí que también están debiendo muchísimo Tenés todo, tenés un car, tenés el bus de lujo, tenés un... La Liga lo tiene todo Un área espectacular O sea, no puede ser Marín Marín Yo lo he dicho acá Marín no está para esa camiseta Marín no está para esa institución Es una gran institución Y ahí está el reflejo de lo que Marín ha sido como entrenador también Hace poco perdió un campeonato Jugando feo, horrible Ese no es un Marín para ese equipo En el tema de la Liga precisamente Un equipo que lo tiene todo O sea, lo tiene todo La Liga es como Ricky Ricón Lo tiene todo Pero al final de cuentas Como que hay algo que no le complementa a ver a su vida Pero tiene, tiene Ahorita mismo la Liga Inclusive estaba comentando esto Antes de que empezara este partido Que la Liga tiene A mi criterio un equipazo Un equipo para ser campeón Sencillamente Las cosas están siendo un poco como que Muy apresuradamente Muy atropelladamente Y pues estos son los resultados Vamos a ver Uno, porque ha estado también metido en un camerino Pero cuando uno ha tenido esa superioridad De tenerlo todo Entra en una zona de confort ¿No? Me parece que también Ese relajamiento Diego País, eso se da Ese relajamiento también Me parece que está pasando A la Liga le ha pasado Por los jugadores de la Liga Esta no la he visto Exacto, ya la hemos visto Está en Netflix Profe, don Germán Usted que es Más en esa parte De esa materia De estudiar más A la persona Y demás ¿Concuerda conmigo Que de repente Pues ahí falta Tal vez tener también Ese liderazgo O esa persona Que tenga Ese valor fuerte De poder hablarle al jugador Y no creérsela En el sentido de Perdón O no menospreciar al rival ¿Por qué? Porque uno Ven, estoy jugando Contra el último De Guatemala Que ni tan siquiera Ha estado metido En una zona De este tipo De clasificación Y demás Relaja al jugador A ver Qué difícil Jacky, perdón Qué difícil Porque cada jugador Vive diferente El momento en el equipo Estoy seguro Que hay jugadores En la Liga Que tienen Hambre Pero Hambre De triunfar No es con nombres Como se ganan Este tipo de torneos Cuando se llega A estas instancias finales Aunque le moleste El término a algunos Estas instancias Se ganan como familia Como poesión Con una armonía Espectacular Donde los jugadores Se parten el alma Por los compañeros Y no dan una Eso faltó Por perdida A lo hecho pecho Y yo creo Que los amigos De Liga Deportiva La Juvencia Bien harían Con alto En el camino Cómo estamos Haciendo las cosas Integralmente No solamente Desde el punto De vista Deportivo Sino integralmente Porque lo que sucede En la cancha Es un reflejo De otro tipo De situaciones Don Rodrigo Ha mencionado unas Ustedes han mencionado Otras Pero Por ejemplo Por ejemplo ¿Se acuerdan De la Zapriora? Correcto Los equipos Cuando jugaban Contra Zapriza Y Zapriza Tenía esa característica Así fuera Perdiendo Zapriza Gozaba del respeto De todos los rivales Porque se habían querido Era más peligroso Entonces los equipos Tienen sus identidades Hay un equipo Que también quiero muchísimo Que siempre empieza mal Siempre llega a las finales Identidad Otros que son ¿Cuál es la identidad? Entonces cuál es la identidad Hoy De los diferentes Y eso se construye No es por decreto No es por nombre No es por nómina No es por cantidad De dólares Es más allá Que eso Es una identidad Liga Deportiva La Juelense Hoy tiene instituciones Perdón Instalaciones de clase mundial Tiene un equipazo De jugadores Bueno perdón Tiene un conjunto De jugadores Espectaculares Ahora van a tener que trabajar En la cohesión En el sentido de familia En esa identidad competitiva Yo creo que va a salir adelante Desdichadamente No en el tiempo correcto Que era lo que todos deseábamos Me gustó mucho eso La Liga tiene un conjunto De jugadores Dios tiene un plan más grande Y más hermoso para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto hemos soñado Llegará